Bueno, quería mostrarles, aquí estoy en Santa Elizabeth y una de las donaciones que hicimos con el club fue las estaciones de la cruz para la parroquia y una cruz en tamaño real, entonces se las quería mostrar. Ok, so I'm here at Santa Elizabeth and one of the donations that the club did to the parish was the stations of the cross and like a real size cross that we put at the end, ok, so I wanted to show it to you guys. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!